Al menos unas 80 cocineras de comedores escolares de Pérez Celedón se unieron a la manifestación que se realizó este jueves en la Asamblea Legislativa. La posibilidad de quedarse sin trabajo hizo que tomaran la decisión de viajar hasta el nuevo edificio para hacer presión sobre los legisladores. Uno de esos casos es doña Élida Picado. Ella es cocinera en el Liceo de Platanillo. Yo soy cocinera del Liceo Platanillo de Barú, Pérez Celedón. Ahí yo he trabajado durante 21 años, 21 años he trabajado ahí para daneas y juntas administrativas, sufriendo montones de años porque en noviembre, diciembre era un caos y un sufrimiento porque llegaban y nos cambiaban y ponían a otra cocinera que llegara con carta de recomendación. Pero a mí, en el Liceo Platanillo, yo he tenido la gran dicha que he gozado de que he tenido personas que me han apoyado y me han dejado ahí de nuevo. Resulta que ahora el MEP nos querían dar, pasar a las 2.000 cocineras que habíamos, más de 2.000 cocineras hay de daneas y juntas administrativas, nos querían pasar a las planillas del MEP. ¿Qué pasa con los que pasan? Nos pasan a las planillas del MEP, que ya no tenemos que tener, estar dependiendo de las juntas administrativas y de panea. Resulta que... La preocupación reina por esta situación que viven y que las llena de incertidumbre. El señor presidente firmó un acuerdo con las de Citracome, de acuerdo para que nos pasaran al MEP. Resulta que unos diputados de Liberación Nacional votaron el veto a que no, que no se puede y un montón de cosas. Y ahí se analiza de muy bien que más bien nosotros, si pasamos al MEP, ni siquiera van a gastar plata porque ya la plata está para que nos sigan pagando a nosotros. Únicamente lo que es para así dejarnos ya fijos en el trabajito, para que no nos tengan que estar cambiando cada año. La presión vino desde varios puntos del país, comentó doña Élida, desde las afueras de la asamblea. Ese es un sufrimiento que hemos tenido a nivel nacional. Y hoy aquí, que estamos al frente de la asamblea legislativa, habemos cocineras desde norte, sur, este y oeste de Costa Rica. Desde Guanacaste, Limón, Siquirres, todo, aquí está. ¿Por qué? Porque todas unas olas sufrimos eso. Es muy triste cuando llegaba noviembre y ya nosotros empezábamos. Yo, por ejemplo, a buscar cartas de recomendación para que me volvieran a dejar ahí. Las personas, señoras, mandaban sus cartas, cinco o seis cartas llegaban pidiendo el trabajito. Eso es injusto porque nosotros ya hay 21 años de trabajar en una cocina y trabajé muchos años sola. Ahora tengo otra compañera, pero muchos años labore sola. Y yo pienso que para las cocineras esto es un logro. Y vamos a avanzar, vamos a pedirle a Dios que nos dé la ayuda. Y nosotros arriesgamos la vida a venir desde Pérez de León. La preocupación de esta señora es la misma de muchas personas que trabajan como cocineras en los comedores escolares.